¿Es latino y ya puede votar en este país? Entonces, ¿ya se registró o todavía no lo ha hecho? ¿Sabe lo que necesita para votar? Pues preste atención porque la organización Enlace tendrá una actividad en la que pueden contestar sus interrogantes. Guau Supermarket presenta En las elecciones generales de este año también los votantes tendrán la oportunidad de decidir cargos estatales como gobernador senadores, representantes, jueces del Supremo de Carolina del Norte jueces de apelación, jueces locales del Distrito 26 del Condado Mecklenburg más comisionados. Son muchos los candidatos por lo que la presidente de la organización Enlace Irlanda Ruiz sugirió que las personas deben estar enteradas del proceso y empezar por lo primero cómo registrarse y qué se necesita para votar. En Caminada del Norte se estableció que ahora se necesita una identificación pues qué tipo de identificación necesitas para votar. El voto adelantado. A veces esto crea confusión porque muchas personas ¿verdad? no tienen eso originalmente en sus países. Entonces piensan que solamente pueden votar el día específico de las elecciones y no, se puede votar antes, se puede votar por correo y si las boletas estaban para salir el viernes. No obstante, hay una situación en donde un candidato que estaba corriendo de manera independiente ya no está corriendo y pidió que su nombre fuera sacado ¿verdad? de la boleta y eso es algo que se está viendo ahora mismo está en la Corte de Apelaciones y aparentemente va a ir a la Corte Suprema porque eliminar lo de la boleta es un gasto. Aclaró que igual puede solicitar la boleta aun cuando se desconoce cuando le llegue esto para quienes desean realizar el voto anticipado. Por otra parte, Ruiz se refirió a la actividad que tendrán el jueves 12 de septiembre de 10 a.m. a 12 del mediodía en Belmont Regional Center ubicado en 700 Barwood Avenue, Charlo MC en el que harán una presentación comunitaria para educar a la comunidad hispana sobre el proceso electoral. Esta actividad la está organizando nuestro Comité de Participación Cívica pero es en colaboración con Latino Civic Engagement o Latino Tu Voto Cuenta que ellos están muy activos en la comunidad orientando sobre el voto. Esta es una actividad que se va a llevar a cabo este jueves para los líderes de la comunidad y abierta al público que quieran conocer más. La idea es que las personas que vayan tengan esta información de primera mano y se la transmitan a su vecino, se la transmitan a esas personas con las quienes trabajan, se la transmitan a toda y cada una de las personas que pueden votar y aún si no puedes votar porque quizás mi papá no puede votar pero yo voto. Asegura que están enfocados en trabajar juntos y unir esfuerzos entre organizaciones que conocen las necesidades de la comunidad. Para asistir a la actividad puede registrarse en el flyer, debe escanear el código QR, puede comunicarse ante alguna duda relacionada al evento al 704-916-70. Recomendó visitar en Facebook Latino Tu Voto Cuenta con publicaciones en español. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. ¡Guau Supermarket! ¡Presentó!